Segunda jornada de la Liga Cadu, campeonato de deporte universitario que se ha disputado entre la UPV y la Universitat Chaume I de Castelló. Seis partidos ganados de nueve jugados es el resultado de la jornada. Como local estuvimos aquí con los voleibol y los futbol sala y el fútbol, tanto en categoría masculina como en femenina, y la parte que se jugó fuera, pues bueno, en esta ocasión fue contra la UJI. En fútbol, UPV 1, UJI 0. Fútbol sala masculino, UPV 7, UJI 5. Fútbol sala femenino, UPV 1, UJI 5. Baloncesto femenino, UPV 71, UJI 30. Baloncesto masculino, UPV 85, UJI 53. Y jugados en la UJI, volei masculino, UJI 1, UPV 3. Volei femenino, UJI 1, UPV 3. Balonmano masculino, UJI 28, UPV 27. Balonmano femenino, UJI 38, UPV 30. La próxima jornada es contra la Universidad Miguel Hernández de Elche. El próximo martes 17, la jornada de concentración de las modalidades de rugby y fútbol 7 femenino. Las jornadas de concentración las juegan aquellos equipos de los que no hay número suficiente para jugar Liga. El 26 de noviembre se celebrará la tercera jornada de Liga Cadu Regular.